Meditando Meditando Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda sino que todos procedan a un arrepentimiento Por eso hoy escucha la voz de Dios y atiende sus mandamientos y tendrás vida eterna Hijo mío, ve y anuncia que mi tiempo sé que está y que yo no quiero que en mi casa haya disensión Que sea menos a otros que obedezcan a mi voz y tendrán parte conmigo allá en la santa ciudad Diles que yo les conozco en lo íntimo de su corazón y que ya paguen un precio por mi sangre ahora salvo son Diles que todo su tiempo que me sirven yo les pagaré y que si pierden su vida yo allá mucho más le daré Dile a todos que me sirvan, que me amen con el corazón como les amo yo Hablan siervo que predica y al que ora en la congregación Al que me canta las danzas y al pastor que vela con amor Habla mal quien pone sus manos para dar al hombre sanidad Y aquel que está en mi casa oyendo cuando le abro yo Dile a todos que me sirvan, que me amen con el corazón como les amo yo Dile a todos que me sirvan, que me amen con el corazón como les amo yo